Bueno, hola Julio, buenas tardes. En este momento estamos esperando agua. Necesitamos que llegue la lluvia sí o sí para empezar a recomponer agua en los perfiles y mejorar el estado general de las plantas. Básicamente dos cultivos tenemos en el norte. Por un lado garbanzo, por otro lado trigo. Creo que la mayor superficie hoy la debe tener garbanzo, muy probablemente. Y también es la que está teniendo el mayor problema sanitario. O sea, hoy en garbanzo estamos encontrando muchas plantas secas, ramas secas, algunas lesiones en hoja y eso hace que, bueno, el no disponer o estar en una condición de estrés hídrico se acentúa, digamos, la falta de crecimiento, la depresión por algún lado del cultivo. ¿Qué puede llegar a pasar en garbanzo? Si nos llueve y tener que aumentar la frecuencia de monitoreo, no nos queda otra que estar pendiente para ver si hace su primera explosión importante, rabia, y a partir de allí empezar con los controles. Nos habían comentado que hubo algún caso aislado en cercanías de Jesús María. ¿Ustedes tomaron contacto con ese lote? Hubo casos aislados, hay hoy algunos casos todavía dando vuelta sin fructificar, pero sin fructificar el patógeno, digamos, todavía está muy quieto, pero solamente hace falta que llegue un poco más de agua, ¿no? Que se empiece a reflejar una cuestión de lloviznas, de lluvias, y que la temperatura no nos esté pasando como en los fines de semana, en donde estamos teniendo por encima de los 35 grados. Eso no favorece al patógeno para nada y hace que todo su ciclo se vaya un poco más lento, pero también está incidiendo sobre el garbanzo en sí, digamos, de alguna manera lo está, por decirlo mal y pronto, cocinando, digamos, con estas temperaturas, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver.